No es imposible vivir de una vez, no es un problema negarte a ti No es imposible vivir de una vez, no es un problema negarte a ti El juego es tu albito de siempre, el juego es de mí otra vez Mis llaves perdidas están mal, me abren Tus ojos me miran tan fuertes, ya no eres la misma de ayer Tu mente me lleva tan lejos, vete a ver Destruir sin desfallecer Abandonar y volver a huir, el producto de una mente es verdad Destruir sin desfallecer, no me quiero quedar aquí, no puedo salir No me puedes dejar así, prefiero morir No fue un problema decir de una vez, tan natural puede dejar de creer No fue un problema decir de una vez, tan natural puede dejar de creer Quisiera poder intentarlo, quisiera poder transformarlo Prefiero que todo se acabe frente a mí Destruir sin desfallecer Abandonar y volver a huir, el producto de una mente enferma Destruir sin desfallecer, no me quiero quedar aquí, no puedo salir No me puedes dejar así, prefiero morir Destruir sin desfallecer Gracias.